Y como cada 15 de septiembre, el agente de Atlético Tucumán celebra el Día del Hincha Decano a la memoria del joven Luis Gerardo Caro, donde a través del departamento de prensa de Atlético Tucumán, su mamá brindó un mensaje. Desde el año 2002, todos los 15 de septiembre, se festeja el Día Mundial del Hincha Decano. La tribuna de la calle Chile lleva el nombre de Luis Caro, ese joven, ese niño, hincha decano de alma, que fue a ver sus colores, su amor, el amor que le tenía al DECA y nunca más volvió a su casa. Quiero hablarle a todos esos Luis Caro que vienen a la cancha y a todos esos Luis Caro que vendrán. Siempre hago hincapié sobre la mentira, ¿no? Porque Luisito, por una mentira, para ir a ver al club de sus amores, perdió su vida. Y tanto que lo cuidé y tanto que lo resguardé de tantas cosas y no volvió más a casa y mamá no pudo hacer más nada por él. Y por sobre todo a los papás, que nosotros somos, tenemos que ser el ejemplo para nuestros niños cuando venimos a la cancha, desde el comportamiento hasta lo que por ahí se canta, ¿no? Que también es medio contradictorio porque el folclore de fútbol por ahí es medio agresivo, medio doloroso, ¿no? En realidad mi hijo era tan alegre que he trabajado tanto para festejar el día, el 15. Quiero festejo, quiero alegría. Y siempre le pido a Dios que ese día me mande fuerza, no esté triste, no tenga ganas de llorar. Y que pueda festejar, porque a él, si él estuviera acá, le gustaría festejar. Y darle un gran abrazo a todos, a todos en general, por acompañarme durante estos casi 23 años de la pérdida física de Luisito. Creo que cada uno lo lleva en su corazón, a su manera. Yo en el mío lo llevo todos los días, hasta el último día que me toque irme de esta tierra. Un feliz día del hincha decano para todos. Un abrazo y un beso enorme a todos. Un beso enorme y especial para mi gran amor, mi hijo. Hijo, te amo hoy y siempre. ¡Suscríbete al canal!